Por favor, Brian, te vi como enojado en todo esto, como cuando estaban votando como serio, muy tenso, no sé si fue la pelea anterior, la discusión anterior que tuvieron ahí con Yello, con Martín, que yo... No, a mí lo que no me gustó es como que Nenu se largó a llorar y no era en contra de ella, se lo dije en la cara y ahí en maquillaje, no en contra tuyo, sino en la forma de Martín, que la arrastra y que última que no se... ¿Cuál es la forma que vos...? Porque muchos hablan de la forma de Martín se la mandó, pero ¿qué es lo que pasa con Martín? Primero con lo de vestuario, después que estaba en el streaming y mientras yo bailaba, tiraba mierda de mi coreografía y no sé con qué tupé puede hablar él de baile, entonces a nosotros no nos gustó y después encima cuando le preguntá de frente, te lo niega, entonces como... Claro. Está todo ahí, después lo negá y de última Nenu no se tiene que enojar con nosotros, sino con Martín. Ok, perfecto. Y fue eso nomás. Perfecto. Bueno, ahora tenés... Y ahora le doy el micrófono a ella que habla un poco mejor. Nenu, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir? No, que yo te lo dije atrás y no estoy enojada, yo los quiero a todos, pero igual es imposible que te estén votando y estén, o sea, hablando de ustedes, porque por más de que hablen de Martín, es un equipo. Y obvio que me va a afectar, o sea, no me lo tendría que tomar personal, pero es algo inevitable que llega y bueno, yo los quiero a todos y no me lo tomo mal. Ok, bueno, ahora atención porque acá es el Cone o Martín y queda con Coqui con dos, cuatro y cuatro, o definen para un lado o dejan a los dos, acá son ustedes los que van a definir con el voto. Bueno, nuestro voto es 100% estrategia porque no tenemos un buen puntaje y es probable que vayamos a sentencia. Así que el voto es para Coqui, que con tres quedaría afuera, pero logramos que entren dos compañeros a placa con nosotros. Perfecto, clarísimo. Entonces, el Cone, Quiroga y Martín Salgo están sentenciados. Atención, el Cone, entonces, ahora y Martín Salgo. Estamos acá viendo dos parejas que parecía que iban a pasar por el puntaje, quedan sentenciados por sus propios compañeros. Esto es lo que tiene acá de la estrategia de ver a quién vas votando.